Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El hábito la alabanza El alabanza la vida Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas Y si le alabas Y si le alabas Si le alabamos Nos vamos ¡Si le alabamos! Nos vamos Dile alabamos nuestros amores, dile alabamos Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre, alábale porque vive Alábale porque vive Alábale porque vive Alábale porque vive Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así Y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba Y el arpa tocaba Y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza, y danza Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza, y danza Y danza, y danza Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste tu poder Gracias Señor que tú me diste tu amor Gracias Señor que tú me diste salida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste tu poder Gracias Señor que tú me diste tu amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú también Gracias Señor que tú me diste tuercita Gracias Señor que tú me ayuden Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me abrumas, de mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas, de mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, de mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste tu poder, gracias Señor que tú me diste tu amor Gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste tu poder, gracias Señor que tú me diste tu amor Gracias Señor que tú me diste tu amor En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me diste tu amor 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 Trayendo hombres mis cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo bendición Los que con lágrimas sangraron con rego ciclos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con rego ciclos cegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo hombres mis cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo bendición Trayendo hombres mis cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo bendición No se perdieron las semillas, me dieron todo bendición No se perdieron las semillas, me dieron todo bendición Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. 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 Porque ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad, aleluya, santo, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Porque allí siempre habrá libertad. Gracias, Señor Jesús. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y creyendo que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Yo me quiero santificar para la gloria de Dios. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, 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 lléname Amén. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él. Hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Música Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó. Música Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Música 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 Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios. Que cada día va aumentando, que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder. Música Música Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder. Música Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder. Vamos orando y vamos cantando, y dando gracias a Dios, que cada día va aumentando, las alabanzas con su poder. Música 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 Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas por su poder Vamos orando y vamos cantando y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando las alabanzas por su poder El Evangelio se acabará, como esta escritura se pasará Por eso hermanos de aquí adelante, porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará, como esta escritura se pasará Por eso hermanos de aquí adelante, porque muy pronto el Señor vendrá Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Amado hermano Amado hermano Que a Cristo viene Limpiando lámpara Y ponle aceite Amado hermano Que a Cristo viene Limpiando lámpara Y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Con aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor Yo sé que le veré, y con espíritu me santificaré, levante la bandera los hijos del Señor, cuando Cristo venga todo será santo, todos cantaremos llorea al Señor. Cuando Cristo venga, todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor. Soy feliz, Él me libertó, soy feliz, Él me libertó, soy feliz, Él me libertó. Gloria, aleluya, Él me libertó, gloria, aleluya, Él me libertó. Gloria, aleluya, Él me libertó. Sin santidad nadie verá el Señor, sin santidad nadie verá el Señor. Pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su Espíritu me santificaré. Levanten la bandera, los hijos del Señor, levanten la bandera, los hijos del Señor. Cuando Cristo venga, todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor. Cuando Cristo venga, todo será santo, todos cantaremos gloria al Señor. Soy feliz, Él me libertó, soy feliz, Él me libertó, soy feliz, Él me libertó. Gloria, aleluya, Él me libertó. Gloria, aleluya, él me libertó. Gloria, aleluya, él me libertó. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, hombre o va. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Salto mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real. Así es, Jehová, que salga al pequeño, con nosotros a Él, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré más bien, por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, hombre o va. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Salto mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real. Así es, Jehová, que salga al pequeño, con nosotros a Él, gloria de martir. Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, te haré más bien, por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, te haré más bien, por causa de Jehová. Glorificando, glorificando, el fanilar ydingo, gloria de martir. Glorificando, glorificando, gloria de martir. Glorificando, glorificando, margen habitual. Glorificando, glorificando, lexito ilegal de martir. Lleguisub ei сидerá nicht mehrと思ってje solle forestale für Gehovale. Señor, todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. ¡Gracias! Contento y muy alegre, alambo yo a mi rey, porque él me dio la vida y me dio la salvación. Contento y muy alegre, alambo yo a mi rey, porque él me dio la vida. Contento y muy alegre, alambo yo a mi rey, porque él me dio la vida. Contento y muy alegre, alambo yo a mi rey, porque él me dio la vida. Contento y muy alegre. Gracias.